Seguimos igual, tratando de salir adelante otra vez y buscando las maneras. Hoy estamos reunidas acá en la comunidad para ver qué caminos tenemos que seguir para poder recuperar algo de lo que nos sacaron. No se lo llevaron, pero lo rompieron. El destrozo, la violencia, como decíamos hoy a la mañana, fue tremendo. Y el dolor, porque esto se hace a pulmón. Esto es todo hecho por la comunidad, por la gente que nos dona, por la gente que viene y trabaja, que también dona en su tiempo. Así que nosotros somos catequistas de la comunidad de hace muchos años y vivimos prácticamente en nuestra casa. Todo esto es a pulmón, así, tal cual. Hubo mucho daño, hubo robo, pero fue bastante específico, fue rara la situación. Sí, bastante extraño porque dañaron, se llevaron los caños de cobre, inutilizaron todos los calefactores, las cocinas las destruyeron, y los baños los rompieron a masazos. O sea, no era llevarse las cosas, sino que era destrucción. Sabemos que hay gente que se dedica a comprar cobre, bronce, y fueron hacia eso. Nosotros creemos que no son personas tan adultas los que entraron, lo más lamentable que creemos que son jóvenes. Y lo que más nos llama la atención es la violencia tan inusitada, la violencia con la que entraron a romper, a destruir. Y lo lamentamos también porque más allá del daño económico, que es muy elevado, porque había cosas nuevas, las cocinas estaban nuevas, se robaron el motor de la heladera, y la heladera la tiraron, y la dejaron ahí. Es el daño, el calefón se lo llevaron, se lo robaron. Es el daño también moral, y pensar en que estos jóvenes, qué futuro, porque cómo ayudás. O sea, ahora nosotros necesitamos resarcinos, económicamente necesitamos para volver a reponer. Y a estos jóvenes, ¿desde qué lugar reeducás para que estas cosas no sucedan? Porque también está esa parte que hay que ver, la parte humana. ¿Se van a recuperar las cosas, harán esfuerzos, se ingeniarán? Seguro, sí, sí, sí. Eso totalmente, tenemos muchas comunidades que han participado ahora en decirnos lo que necesiten, cuenten con nosotros. Nosotros somos catequistas de muchos años y nos conocen un montón de gente, porque también en alguna oportunidad hemos tenido que ayudar y colaborar a alguna otra comunidad, y bueno, ahora nos tocó a nosotros, lamentablemente. ¿Quién quiere colaborar, acercarse, comunicarse con ustedes? Sí, también tenemos un flyer que acabamos de hacer con un CBU, porque hay mucha gente que quiere depositarnos dinero, y si no, artefactos que tengan las personas que funcionen en sus casas y que estén reponiendo por alguna razón, acá en San Lucas, que es Grumbain, el barrio de Grumbain, se pueden comunicar con Norma y con Mónica, y la comunidad está abierta para recibir ayuda, porque vamos a necesitar ayuda.